Me dice su mirada Que no quiere nada serio Que no vengan a hablarle de amor Que por favor le cambie el tema Y que le traiga un trago mejor Es que es una descarada Me lo dice su mirada No está pa' envolverse en amarrarse Que es soltera la pasa cabrón Trajo malicia entre las piernas Y en su casa dejó el corazón Por más que su mami la aconseja La nena no entra en razón Porque es una descarada De la manera que me miras En verdad que me inspiras A hablarte bien sucio, directo y sin mentiras El amor no te interesa Pues te da mucha pereza Es que ese tema ya te aburre y te da dolor de cabeza Tu madre no entiende Tu padre no te atiende Y a ti poco te importa Porque de nadie dependes Quieres jangueo y mucha bebida Vacilar y que nadie te joda la vida Prefieres soltería No creen en el amor La vida sin compromiso para ella tiene más color Y si alguien se le acerca a hablarle de relación Dice Por favor le cambia el tema y que le traiga un trago mejor Es que es una descarada Me lo dice su mirada No está pa' envolverse en amarrarse Y dice que soltera la pasa cabrón Trajo malicia entre las piernas Y en su casa dejó el corazón Por más que su mami la aconseja La nena no entra en razón Porque es una descarada Si le hablan de enamorarse se molesta El novio de su mejor amiga lo detesta Le dice que esas cosas de amor a su vida le restan Pero ella nada que contesta A su corazón le puso un candado No tiene ex pues nunca se enamora Su mirada no dice nada Todo es un misterio Jangueando siempre a criterios Ella fuma, ella bebe Se la pasa gastando y a nadie le debe Su estilo de vida es único sin discusión Un jangueo 21 plus a la perfección Es que ella es mala No sé si lo hace inconsciente Pero me deja con las ganas Yo quisiera volverla a ver Pero me ve enloquecer Porque yo sé que ella es mala No sé si lo hace inconsciente Pero me deja con las ganas Yo quisiera volverla a ver Pero me ve enloquecer Porque yo sé que ella es mala ¡Gracias!